Música Antes de Youtube, bienvenidos a otro video de World's Canal y aquí les tengo un nuevo video Esta vez les voy a mostrar una pequeña actualización de DVDs y pues otras cositas que he ido comprando Y pues que he visto, etc. Entonces pues comencemos También que compre esta playera, pues una camisa de hockey tal cual De la película McD Dogs, que creo que es una película de Disney Que la protagonizó Emilio Estevez, no se si conozcan esta película Pero cuando mire esta camisa dije, la tengo que comprar a pesar de que no es una película ya tan conocida Pero pues si es identificable el logotipo de este como pato Y pues vamos a comenzar con las películas en DVD que he comprado Esta es la de El Teorema Cero, una película dirigida por Jerry Gilliam Pues ahora si que poquito rara la película Yo la quería ver de hace ya bastante tiempo Pero la razón por la cual no la había comprado es porque no sabía que aquí en México la habían sacado Es decir, había visto el DVD en Estados Unidos pero no viene con subtítulos en español ni con audio latino Entonces cuando la encontré dije, pues la tengo que comprar para verla No lo había visto y dije, la tengo que comprar Pues bastante rarita como ya dije Muy al estilo de Brasil, se nota mucho el bajo presupuesto La historia está bien pero siento que es un poquito enredada, un poquito extraña Aún así siento que está bien la película No es de las mejores director a mi parecer Pero si es una película bastante correcta, bastante interesante Si tienen la oportunidad de encontrarla a un buen precio Adquiérenla, es bastante llamativa la película Obviamente acá tenemos otra película de ciencia ficción bastante conocida Las clínicas de Riddick Riddick es un personaje que me gusta mucho De hecho quiero comprarme la trilogía en Blu-ray La razón por la cual no la he comprado es porque no encontró la edición Es decir, la trilogía aparte que es cara Y cuando me la topo está muy cara, no la he comprado Y pues esta la encontré y la compré porque la película la quería ver Más que nada Y la edición era muy barata, un dólar me costó La edición un raid Y pues esta película muy distanciada Obviamente a la primera de Peach Black La primera es muy al estilo de Alien Y esta es muy al estilo como de Dunas Como ahora sí medieval Cyberpunk Aunque está bastante buena la película A mí me gusta Y lo que más me sorprende es que no fue un éxito en taquilla En su momento Fue una película que como que medio recaudó lo que costó Y pues francamente siento que la historia de Riddick Da para más O sea, creo que ya cerró la trilogía Pero me gustaría que hicieran una cuarta Y me gustaría que hicieran al menos alguna serie por ahí También lo que me gusta de esta película es el diseño artístico A cargo de Peter Shang Que es el mismo que hizo por ahí unos cortometrajes de Animatrix Y de la serie Ion Flux Es el creador de esa serie Entonces sí Sí tiene mucho potencial Esta película Por única de Riddick Hay gente que le gusta, hay gente que no A mí me gusta bastante Y pues acá tenemos otra Esta edición muy curiosa de Blockbuster La conseguí también a un dólar Cassandra's Dream Esta es una película de Woody Allen Ah, pues nada más la compré porque era ese director Y pues miren, ahí está el disco de Blockbuster O sea, totalmente exclusivo de la tienda Ya extinta aquí en México, en Estados Unidos En el resto del mundo Chequen lo que compré aquí Se trata de la película Tale of Tales Una película muy al estilo Pues de Caperucita Roja De Rapunzel De todo eso, historias Pues cuentos de los hermanos Grimm Es una película Que cuando miré el trailer Cuando salió Me impactó mucho Yo dije, esta película la quiero ver Pero nunca la miré De hecho está en Amazon Amazon Prime Recuerdo que ahí estaba Aunque no la miré Pero ahí estaba Y cuando la encontré en DVD Dije, wow, la tengo que comprar Igual me costó un dólar Y pues es una película Que no he tenido la oportunidad de verla No le he dado como su momento La verdad Este tipo de películas Yo siempre les doy como un momento especial En el día para verlas O sea, me tomo mi tiempo Y pues las quiero ver con detenida atención Entonces es una película Que lo que más me sorprende Es que aparece en Gran Reparto Que en el trailer se mira Que le metieron mucho dinero Pero pues es una película muy desconocida Como que siento que fue conocida Al menos por ahí en Europa O no sé Pero es una película Que sí Aquí en México O en Estados Unidos Pues nunca la había visto En ningún lugar Salvo creo que en DVD Por ahí en algún Walmart Pero nada del otro mundo O sea, siento que pasó Sin pena ni gloria Y como digo Tiene un gran reparto Ahí pueden leer los nombres Desde Samma Hayek Vincent Castle O sea La película se mira como que sí Se miraba algo interesante Pues también tiene este Este buen arte De la caja Bastante genial Y pues a ver qué tal Le voy a echar un ojo Y pues ahí Después comento en algún video Tal vez Que me pareció Y pues también Esta la compré Esta película Como la he estado buscando Del director Brian De Palma Con Michael J. Fox Y Sam Payne Casual Teals of War Conocida aquí en México Como Pecados de la Guerra Es una película Pues Un drama Podría decirse No tanto una película Bélica Sino una película De drama De guerra Basada pues En la época De Vietnam Donde nos muestra Como un lado Pues bastante inhumano De los soldados En esta pues Pues en este infierno Por así decirlo Muy al estilo De Pelotón Y también un poquito Al estilo De esta película Full Metal Jacket De Stanley Kubrick De hecho siento que es Como una mezcla Ahí Me encantó Me encantó Esta película Como ya dije La he estado buscando Y buscando De hecho la había visto Por ahí en un formato Pues lo voy a confesar Pirata Y casi casi lo compro Pero pues Me contuve Y a la semana Me encontré esta edición A tan solo Como 50 centavos 10 pesos Aquí en México Básicamente En un gran estado Está en muy buen estado Esta edición Y la película A mi me encantó La verdad Una de las Pues Menos conocidas Del director Brian De Palma No es la peor O sea No es de las malas Tiene películas malas Pero esta Para nada es mala Es muy buena Y de hecho Recuerdo que Quentin Tarantino Se basó en esta película Para una escena De Reserver Dogs O Perros de Reserva Lo miré en una entrevista Ya hace bastante tiempo Y por eso quería ver Esta película Por dicha escena Entonces pues Si no la han visto Echir un ojo La verdad Esta película Me pareció Bastante genial También está en audio latino Y pues Tiene muy buen doblaje La verdad Miren que yo no soy Muy fanático De Rambo Pero me regalaron La de Rambo 3 En esta edición Que pues he estado Coleccionando Por así decirlo Ya con eso completo Esta trilogía De Ultimate Edition De Rambo Aunque obviamente Existe la cuarta película Que salió hace Pues creo que ya 10 años La de Rambo La última sangre Creo que se llamó Pero aún así Pues estas ediciones Son bastante básicas De conseguir en Estados Unidos Son las más accesibles Que hay Pero es que Estas me costaron Pues muy barato Estas me salieron Como en 10 pesos Cada una Y esta pues me la regalaron De hecho Las conseguí En el mismo lugar Donde compré Esta playera Entonces pues La verdad No he visto Rambo O sea O sea Si he visto escenas De Rambo En la televisión Cuando era niño Cuando las daban A cada rato Pero nunca las he visto Completas como tal Nunca me he tomado La molestia De ver una película Así de corrido Entonces A ver si en algún momento Las miro así Completas Sobre todo La 1 No la he visto Tan completa Que digamos He visto escenas Por ahí Pero no la he visto Completa Sé que es una joya La 2 Si la he visto Más o menos Y la 3 No más se recuerdo Haber visto al inicio Hace ya bastante tiempo Y una parte del final Pero tampoco La he visto completa Y pues ahí está La trilogía De Rambo En DVD Otra trilogía Que esta La había ignorado Totalmente O sea Hace como Unos meses La compré Porque no las había visto Es la trilogía Bone Obviamente Que ya no es trilogía Ya es una saga Ya está Bone Legacy Y Jason Bone Pero esta trilogía Pues lo empezó Todo O sea Mucha gente La considera Una de las mejores Trilogías de acción De hecho Dicen que esta Fue como muy revolucionaria La primera Y ahorita Pues obviamente Ya no es la gran cosa Pero en su momento Si fue como un boom Esta película Pues la mire La verdad Me gustó bastante Me gustó mucho La primera De Bone Identity Identity Si Y La supremacía De Bone Está buena Pero Siento que es un poquito De relleno O sea Siento que No sé Como que el final Es muy bueno Al final De la persecución De autos Pero lo demás Como que No es muy memorable Pues Bone Ultimatum Ni se diga Me gustó bastante Me gustó mucho La persecución Que hay ahí Como en las casas En los tejados Como tipo parkour Está bastante genial Esa escena Y pues El cierre Estuvo bien Aunque siento Que puede haber sido Más épico El cierre De esta trilogía No he visto Las otras La de Bone El legado O sea No la he visto La quiero comprar Y la de Jason Bone Creo que está en Netflix Para después verla Pues ahí Ahí juzgaré Si la compro O no En algún momento Estas me costaron Por las tres Cien pesos Cien pesos Un excelente precio Y pues Están en excelentes condiciones La trilogía Bone Sé que esta película No es tan conocida Furia Basada en una historia Corta Según tengo entendido De Julio Cortázar Esta es una película Del 99 Me parece Dirigida por Este señor Alexandre Ash O Alexandre Aja No sé cómo se pronuncie Es el que dirigió La de La colina tiene ojos El remake Y la de Piraña Ya no sé Qué más ha hecho Este tipo La verdad Se me hace un director Decente Pero Ya no he visto Que haya hecho Algo más relevante Como que ya pasó Su época De fama Pero esta fue Como de sus Óperas primas También la música En esta película Es de Brian May De Queen Este guitarrista Pues muy conocido Actualmente Y pues la película Está bien No es una joyita No es una película Infravalorada Perdida en el tiempo O sea Yo la miré Y es una película Que o sea No me dijo mucho Es un futuro Medio distópico Ahí Se siente Se nota mucho El bajo presupuesto Se siente Una película Medio lenta Pero pues Al final Cumple O sea No puede exigir Mucho esta película Si pensaba Que iba a ser Como una joyita Y algo interesante Pero no Era otro mundo Pues ahí está La de Furia Furia de Alexandria Y esta Y esta sí Me encanta Starman Del director John Carpenter Con Jeff Briggers Que en esta fue Nominado mejor actor Esta película Yo la vi de niño Y recuerdo que Hace unos años La pasaron en televisión Y me encanta O sea Me encanta Starman Que hay gente Que la compara Con E.T. Que no sé qué Que es una copia barata De E.T. O sea Vamos Esta película Es una joya O sea El soundtrack Es espectacular Los efectos Son bastante buenos El personaje De Jeff Briggers Es realmente Genial O sea Es una gran Gran película Y de hecho Van a hacer un remake Según entendí Por ahí En un foro Leí que Van a hacer un remake Pues a ver Si no la arruinan Ojalá nunca lo hagan Pero bueno También hay una serie Que aún no he visto Que la vendan Y pues es una película Que la recomiendo Bastante Me gusta mucho Starman Muy buena película Y Pues esta serie Perdónenme Si ya la he mencionado En un anterior video Ya que Llevo como dos años Que la compré Pero nunca la había mostrado Según recuerdo Recuerdo que había hecho Un unboxing Pero nunca subí el video No me gustó Como se miraba ese unboxing Así que pues Lo borré por ahí Y se trata De la serie de Columbo La primera temporada Gran gran serie Me encantó El personaje de Columbo Es un personaje Muy torpe O sea Aparenta Aparenta ser torpe Aparenta ser muy Despistado Es un detective Que pues No te lo puedes Tomar en serio Pero la verdad Es que es Super inteligente A la hora de resolver casos Es bastante buena Esta serie Ya tiene sus años Obviamente ya es muy vieja Pero pues es uno Es uno de los mejores personajes Que hacerlo en la televisión Me gusta Me gusta mucho El formato Muy al estilo De televisión De hecho Steve Spielberg Dirige un episodio De Columbo En la primera temporada Cuando no era famoso Y hacía Pues trabajos Ahí En Warner En cualquier lugar En Paramount La verdad Muy buena serie Lamentablemente Venden Todas las temporadas En Estados Unidos Pero no todavía Vienen subtituladas En español Las primeras tres Son las únicas Que vienen Subtituladas Entonces pues Pues tendré que Adquirirlas después Pero Columbo Es una gran Gran serie Muy buena Me gusta mucho Y ese es el Blu-ray Que voy a mostrar En esta actualización Porque no he comprado Muchos Se trata de El Invisible Con este actor Que pues salió En Guerra de los Mundos Sale en la serie De Shameless Y pues salió En la infame película De Dragon Ball Evolution Siento que es un buen actor O sea Siento que Que puede dar Gran potencial Pero no lo han escogido En grandes proyectos Lamentablemente Pero bueno En esta película Yo digo que si se luce La historia es muy buena A mi me gustó mucho Cuando la miré por televisión La han dado Bastantes Ocasiones En televisión Es sobre un Adolescente Que pues muere Lo asesina Y pues El está como en un limbo Como tipo Como un tipo de fantasma Y la única forma De regresar A la vida Es como ir Siguiendole los pasos A la persona Que lo mató Y pues vas descubriendo Como cierta amistad Como que Se enamora De este Homicida Es bastante interesante A mi me gustó mucho Esta película Es muy interesante La verdad Y pues me costó Muy barato Un Blu-ray Igual la hubiera Comprado un DVD Pero pues aquí está Un Blu-ray Visible Y la caja pues Bastante antigua Pues para alargar Un poco este video Les voy a mostrar Unos juegos Que compré Como bien saben No soy muy adepto A los videojuegos Pero recientemente Me compré El Playstation 3 Ya que Pues he querido Ver Netflix Por televisión Pero por ciertos Problemas Ya no Ya no voy a tener Netflix en la televisión Así que mejor Me compré una consola Con internet Y la que me salió Más barata Fue el Playstation 3 Aún así En algún momento No muy lejano Tal vez en un futuro Me anima a comprarme El Playstation 4 O si sale el 5 No sé Pero por el momento El Playstation 3 Estoy conforme Pues compré algunos juegos Que por ahí Me han recomendado Que he visto muy baratos Y pues aquí Los voy a pasar muy rápido Porque pienso Hacerles un video aparte Primero tenemos El Shadow of Mordor De Señor de los Anillos Muy buen juego Me gusta mucho Este lo recomendó Leafar Fue el primer juego Que compré El Playstation 3 Un Shard 2 Bastante genial Me gusta mucho El online De este juego Por supuesto El Grand Theft Auto 5 Este me salió Baratísimo Este juego Esta es una colección De Genesis De la consola Genesis De la consola Este Bastante antigua De Sega La compré Por los juegos De Sonic World of War Por supuesto El 1 y el 2 Falta el 3 El Batman Arkham City Ha salido muy barato También Otro de Grand Theft Auto Este es el episodio De Liberty City Bien Ahí está Y ya por último Este es el Watch Dogs Le quiero Imprimir una portada Lamentablemente Este juego Me ha salido Muy defectuoso No sé si Si aún Va a estar en la colección Pero pues Ahí está el Watch Dogs Hay mucha gente Que no le gusta Este juego Ya después Hablaremos de eso Para finalizar Quiero dar una pequeña opinión Sobre un libro Que terminé de leer Hace poco Este Me costó un poco Leerlo El de Crónicas Marcianas De Ray Bradbury Es un muy buen libro La verdad Yo cuando lo empecé a leer Dije Este libro Se va a convertir En mi favorito O sea El inicio Es espectacular De este De este libro De hecho Tiene una serie Ya bastante vieja Pero Ahí tiene una serie Que se puede conseguir En Youtube Este Como digo Al principio Me gustó mucho O sea Me pareció muy Muy sorprendente El inicio Pero poco a poco Me fui dando cuenta De que como que Este escritor Tiene un estilo Como de De dejar muchas cosas Al aire De ser muy imaginativo Hay cosas Que me gustaron De este libro Y otras cosas Que como que Me dieron mucha pereza Ahora si Que no se me hace Un libro Como de mis favoritos Es muy bueno Lo disfrute Bastante Tiene muchas historias Muy geniales Sobre Pues Una comparación De Estados Unidos Hacia Una conquista Amarte Ficticia De ciencia ficción Obviamente Pero pues si Como que Hay cosas interesantes Hay otras Como muy tediosas Hay muy buenas historias Pero en general Pues está pasando Es bueno el libro Es bastante bueno Pero No me terminó Como de De parecer perfecto Y al final Pues no me No la considero Uno de mis libros Preferidos O sea Estuvo a punto De ser mi libro Favorito Pero pues Termino haciendo Pues No sé No me terminó De convencer Aún así Es un libro Que disfrute bastante Ahí tengo otro De este escritor Espero leerlo Y pues Ahí está Ahora estoy leyéndome Claro Este que es el de eso Es un Ladrillazo De libro Lo quiero terminar De leer Antes de que Salga la película La nueva La verdad A mi no me convenció Mucho La primera de It Así que pues Si me quiero aventar El libro completo Son dos tomos Este es el uno El dos Lo tengo sellado Lo tengo cerrado Pero Si Si los quiero leer A ver que tal Que tal Y pues esto Ha sido todo Gente de Youtube Muchas gracias por ver el video Pueden suscribirse Pueden comentar Y pueden ver también Otros videos Que he estado subiendo Actualmente Que son como Tops O pues Algunos comentarios De películas Que he visto recientemente Así que pues Muchas gracias por ver Hasta la próxima Chao